Creando una cultura musical salsera Paraíso Tropical Todo el mundo ya baila mi guaguanco Óigame bien caballero, que problema tengo yo Me metieron tras la reja por un pollo que faltó Rico y sabroso bailaba Paraíso Tropical Lo dice usted, lo digo yo Como baila mi pollito el guaguanco Lo dice usted, lo digo yo Como baila mi pollito el guaguanco Se formó tremendo lío en el centro del salón Y debajo de una mesa estaba mi pollo y yo Rico y suave jaleíto ¡Vale! 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 Mi guaguanco Sonó Mi guaguanco Sonó ¡Vale rico, 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 rico! Bailo mi guaguanco ¡Guaguanco, guaguanco, guaguanco, guaguanco lo tengo yo! ¡Guaguanco, conó! ¡Guaguanco, conó millarres! Mi guaguanco, conó Mi guaguanco, conó ¡Ajá! ¡Ajá! Mi guaguanco lo baila usted y lo canto yo Paraíso Tropical ¡Guagu GP! Flárez